Hola, mi nombre es Mario Keisman junto a Cristian Medina, ambos docentes del Centro de Formación Técnica, le damos la bienvenida a la Academia Claucol, un espacio de desarrollo profesional para que puedan aprender y profundizar los conocimientos ya adquiridos. Este ciclo está compuesto por varias aulas y en cada una de ellas iremos recorriendo de manera didáctica con ejemplos prácticos todos los conceptos que un colocador profesional debe conocer. También quería comentarles algo muy importante Claucol desarrolló una herramienta para que ustedes puedan validar sus conocimientos y obtener un certificado digital luego de cada aula. Es muy simple, solo deben ingresar a la siguiente dirección, contestar las preguntas relacionadas con el aula y recibirán un certificado por correo. Les recomiendo que lo hagan cuando finalicemos, solo les va a llevar 5 minutos. Y por último recuerden que en busca del colocador Claucol Digital 2021 está en marcha, hay premios increíbles y todo el contenido que veremos en las aulas les servirá para este concurso. Así que no pierdan tiempo e inscríbanse hoy mismo. Dicho todo esto, le damos la apertura oficial al aula número 7. Colocación de placas de gran formato slim. El mundo de los revestimientos se encuentra en plena evolución y nos pone frente a nuevos desafíos de colocación. En este aula abordaremos las técnicas adecuadas para no fracasar en el intento. Esta evolución del mercado del mundo de los revestimientos que comenta Mario, tiene que ver siempre con la tendencia de las placas. Todos conocemos lo que serían el azulejo, la cerámica, el gris porcelánico, el porcelanato. Todos estos productos fueron tendencia en algún momento. En algún momento de la historia de la construcción fueron moda. Hoy lo que podemos ver como tendencia serían las placas de gran formato. Hace varios años que se vienen instalando en el mercado. Este distinto proceso o este proceso de distintas placas que empiezan a aparecer traen aparejadas nuevas necesidades de adherencia. Es por eso que también va a evolucionar a la par lo que serían los adhesivos. Comenzando con los morteros de cal que se iniciaba en lo que sería una colocación tradicional y empezaron a aparecer lo que serían los adhesivos impermeables, adhesivos específicos, adhesivos premium. Todo esto siempre acompañado a esa evolución de las placas. Y hoy podemos encontrarnos con adhesivos específicos para estas placas de gran formato. En síntesis, en la actualidad, las tendencias son las placas de gran formato. ¿Qué se considera una placa de gran formato? Hay normas europeas que te definen que placas de gran formato son cuando el lado más largo supera los 60 centímetros sin especificar su espesor. Teniendo en cuenta eso, una placa de 60-60, que es una placa habitual en el mercado, ya llega a ser una placa de gran formato. Lo podemos encontrar con placas de 15-60, 30-60, 1 metro por 1 metro, 1 metro 20 por 1 metro 20, 60 por 1 metro 20, hay variedad de formatos en este tipo de placas que van a tener sus diferentes espesores y obviamente esto trae aparejado un diferente peso. Dentro de lo que sería esta familia de grandes formatos nos vamos a encontrar también con lo que serían las láminas slim. Estas láminas slim es lo que vamos a ver durante el transcurso de este aula. Las láminas slim son placas de bajo espesor, llegan entre 3 a 6 milímetros de espesor. Esto las hace mucho más livianas y flexibles a la hora de colocar. Sin perder las características técnicas de un porcelanato, son muy similares que son de baja absorción y alta resistencia. Pero la ventaja más destacada es que podemos contar con dimensiones por fuera de lo habitual. Hay placas que superan los 3 metros de largo. Te puedes encontrar con placas de 3 metros 20 por 1,50, 360 por 1,20 y así después cada uno de los formatos que aparecen en cada una de las marcas que lo producen. Esta variedad en cuanto a su superficie reduce lo que sería la cantidad de juntas entre placas. O sea, estoy colocando en una superficie amplia prácticamente sin juntas generando una colocación prácticamente de una pieza única. Cabe destacar que a la evolución de lo que serían las placas, lo que son los adhesivos, también viene aparejado lo que serían las herramientas. Las placas van a traer esa necesidad de adherencia y también van a traer esa necesidad de técnicas de corte, técnicas de aplicación. Hay un montón de cuestiones que se tienen que estar viendo y la tecnología también te va a dar a través de toda esta evolución nuevas herramientas para esa colocación. O sea que la evolución siempre viene acompañada de la placa, el adhesivo, lo que serían las herramientas. Y esto me permite pensar y hacerme una pregunta o hacerte una pregunta, Cristian. La idea vos me estás comentando. Evoluciona el adhesivo, evoluciona el mercado de la cerámica, evoluciona las herramientas acompañando esos mercados. ¿El aplicador está preparado para este desafío? Mira, la idea de hoy es tratar de ver ese tema porque nosotros estamos viendo que en el aplicador hay una necesidad de evolución en esto. Así que estuvimos preparando este aula para todo lo que sería la colocación de estas nuevas placas de gran tamaño. Estas placas slim en donde vas a poder ver diferentes técnicas de colocación que tienen que ver simplemente con algunos tips a tener en cuenta. Aparte de todo ese conocimiento previo que tiene el aplicador que ya viene con un ritmo de colocación, ya viene con una experiencia dada a través de los años. Así que ahí es en donde nosotros vamos a sumar algunos contenidos de estrategia más que nada y obviamente de utilización de herramientas como para que esa colocación de la placa slim sea exitosa. Por lo que entiendo, Cristian, esto no hay que improvisar. Hay que estar preparado y no es que hay que ir a la NASA, sino que tenemos que tener algunos detalles para poder abordar este trabajo. Y esos detalles son los que vamos a ver ahora. Los detalles a incorporar que estamos mencionando en principio serían lo que es la planificación, la verificación del soporte, la elección del adhesivo para este tipo de placas, el traslado de las placas, colocación y corte de placas. Bueno, el primer punto que estuvimos mencionando que sería la planificación, siempre tengan en cuenta que todo lo que vamos a hablar va a ser de organización y de utilización de herramientas más que nada. Entonces, en la planificación que ya todos conocemos, ese replanteo que vamos a realizar al principio, nosotros vamos a agregar lo que sería el área de acopio de material y un área de trabajo que vamos a tener que estratégicamente pensar. En lo que sería el acopio de material, ustedes tengan en cuenta que siempre vamos a ver lo que sería la superficie, la dimensión que tiene la placa. Si lo comparamos con una placa convencional, que la podemos mover de un lado hacia otro, acá tenemos que estratégicamente buscar un lugar de acopio en el lugar donde vamos a colocar. Lo mismo sucede cuando vamos a realizar un corte en lo que sería la placa. Ahí vamos a tener que buscar un lugar para poder cortar porque no vamos a tener espacio físico para poder moverla cómodamente como lo hacemos con las placas de inferior superficie, que son las normales. Ahí podemos armar una mesa o ya vienen herramientas preparadas para eso, para lo que serían cortes o lo que es el doble untado de la placa, que lo vamos a ver más adelante. Y una vez que ya tenemos planificada lo que serían todos estos espacios, recién ahí comenzaría lo que es el replanteo. Que el replanteo simplemente continúa de la misma forma como lo veníamos haciendo tradicionalmente con cualquiera de las placas. Lo único que acá vamos a tener que prestar atención a lo que serían esos cortes que nos van a quedar en las falsas escuadras o en los lugares que vayan a quedar cortes, de planificar bien esos enteros por el motivo de desperdicio y optimizar al máximo lo que es la placa. Entonces, resumiendo lo que sería en lo que es la planificación, vamos a tener simplemente que organizar nuestro espacio de trabajo. Un lugar donde vayamos a realizar el acopio del material, digamos que la placa va a quedar en ese lugar. El área de trabajo que sería de corte e incluso puede ser del doble untado de la placa que después lo vamos a ver. Y ahí estaríamos comenzando en lo que sería el replanteo inicial para comenzar lo que es la colocación. El otro punto que mencionamos sería la verificación del soporte, que eso como en todo soporte que tenemos cuando vamos a realizar una colocación tiene que estar limpio, seco, la resistencia mecánica tiene que ser óptima, tiene que ser resistente y los sustratos admisibles que vamos a colocar, que va a ser depende del adhesivo. Toda esa cuestión va a ir acompañada a todas las recomendaciones que siempre venimos dando. Y obviamente la planimetría de la superficie. Cuando hablamos de limpio, firme, es lo de siempre. Libre de grasa, libre de polvo. Todas esas cuestiones que venimos mencionando durante todas estas aulas. La alta resistencia, el soporte admisible que ahora vamos a ver el adhesivo que vamos a elegir. Lo que sería sobre carpeta cementicia, sobre losa radiante, piso existente, sobre hormigón. Cuando se coloca sobre hormigón siempre es recomendable que tenga seis meses como mínimo de curado. Ahí podemos estar colocando este tipo de placas. Y fundamental en lo que sería esta verificación, que fíjense que viene dándose los puntos que siempre venimos recomendando. Pero acá continuamos con lo que sería la planimetría. Pero es un punto que tenemos que observar de manera minuciosa para no tener complicaciones a la hora de colocar. Simplemente por este tema de superficie, de la gran superficie que puede llegar a tener la placa. La planimetría puede tener desviaciones positivas o negativas. Nosotros recomendamos que esa desviación, que puede ser hacia abajo o hacia arriba, no supere los 3 milímetros. Cuando ya supera los 3 milímetros en cualquiera de los casos, existen productos para poder realizar la reparación. Nosotros podemos recomendar lo que es el Secaflor 200 Level, que es un producto que puede nivelar toda la superficie, generando una capa totalmente resistente y generando esa planimetría que uno necesita para la colocación. Para la elección del adhesivo, hay un adhesivo formulado para lo que sería la colocación de este tipo de placas. Es un adhesivo de baja, media y alta absorción, que es el Claucol Ultra Flex. Es para uso interior, exterior. Es un adhesivo liviano. Tengan en cuenta que la misma bolsa que nosotros conocemos de 30 kilos, en este caso va a pesar 20. Eso le da la característica de ser liviano y con una trabajabilidad superior a la de los otros adhesivos. Importantísimo lo que sería el tiempo abierto que nosotros necesitamos para colocar estas placas. En este adhesivo vas a tener 30 minutos y más, según la condición climática que estés trabajando. Es un adhesivo de clasificación S2, que es altamente deformable y acompaña esa deformación que va a transmitir la placa en toda su dimensión. Y en especial en el perímetro, en los laterales, donde la placa empieza a deformarse, empieza a parecer como un efecto de corte. Y eso es lo que el adhesivo va a ir acompañando para la colocación de este tipo de placas. La dosificación de este adhesivo es similar al tradicional que conocemos de lo que serían adhesivos cementicios. Una parte de agua por 3 de producto. Se puede preparar de forma manual o forma mecánica. Recomendado siempre lo que sería forma mecánica en unas revoluciones de medias a bajas, como para que el producto se mezcle de la mejor manera. Y esta recomendación de realizarlo mecánicamente es simplemente porque vamos a tener un producto aparte de mejor dosificado, vamos a necesitar bastante cantidad para poder extender durante toda esa superficie que necesitamos colocar. Bueno, y en la etapa ya en lo que se refiere a la colocación, este es un punto que no se tiene en cuenta en cualquier colocación convencional, pero el traslado de la placa la tenemos que ver en este caso con herramientas especiales. Fíjense o miren todo lo que estuvimos mostrando, el tema de la dimensión de la placa es muy importante poder planificar el movimiento dentro de la obra antes de comenzar la instalación. Es por eso que existen estas herramientas. Este es un sistema de transporte que va a estar conformado por unas barras de aluminio que tienen incorporadas unas ventosas, que las puedes instalar en el lugar que uno desee y estas ventosas se van a acoplar a lo que sería la placa. A su vez se va de forma perpendicular a colocar otro tipo de travesaño formando como si fuese una parrilla y esto es simplemente para rigidizar el movimiento de la placa. Simplemente para que la placa en el traslado, desde que haces el doble untado, desde que la moves de la caja y la llevas al lugar donde vas a colocar, no se te parta. Simplemente eso. Y en el mercado vas a encontrar diferentes variedades. El punto importante a tener en cuenta es en este sistema qué peso puede llegar a soportar. Hay sistemas transportadores que llegan hasta 140 kilos que uno puede transportar. Y de ahí podés también verificar la ventosa que trae para poder amarrar lo que sería la placa. Eso tiene mucho que ver con lo que es la textura de la placa. Hay ventosas mecánicas que son ya para texturas o superficies lisas y no de mucho peso. Ya cuando tenemos una placa de mayor peso tendríamos que irnos a ventosas hidráulicas o ventosas con bomba de vacío. Que ahí ya el amarre o el agarre que vas a tener con la ventosa va a ser superior. Y vas a llevar la placa lo más pareja posible para que no se te quiebre. Y a su vez también podés incorporar lo que serían los carritos transportadores. Que esos carritos es simplemente para transportarlos de un lugar a otro. Y también te da la posibilidad de poder tener toda esa parrilla junto a la placa para poder hacer el doble untado que podrías realizar antes de colocar. Estas son herramientas básicas para la transportación de este tipo de placas más que nada. Es por eso que hacemos tanto hincapié a la hora de colocar tener este tipo de herramientas. Para no tener ningún inconveniente de rotura y digamos el mayor éxito para poder llegar a la placa con el adhesivo. Bueno ya cuando estamos en la colocación los pasos son los mismos que venimos haciendo constantemente en una colocación tradicional. Yanear en lo que sería la superficie y en el reverso de la placa. La recomendación que vamos a tener acá es yanear en lo que sería la parte más corta de la placa. En ese sentido vamos a estar yaneando el doble untado para poder colocar. Y el mismo sentido tendría que ser tanto en la superficie como en lo que es la placa. Para esto si bien son herramientas que ya todos conocen y que son habituales en la obra. Nosotros recomendamos llanas que puedan ser de un porte mayor. Hay llanas que tienen ese tamaño de diente de 10 por 10. Pero de un largo que llegan a los 50 centímetros. Esto te va a dar mejores posibilidades para extender en cuanto a velocidad lo que sería el adhesivo. Después hay unas llanas muy interesantes que encontramos en el mercado. Que el diente ese que van a tener para distribuir el material está de forma inclinada. Inclinada a 45 grados. Esto te permite poder distribuir mejor el material cuando le estamos generando presión. Cuando hablamos de presión en lo que es la colocación. Es llevar la placa a lo que es la superficie donde llaneamos. Acá obviamente seguimos manejando lo que sería este sistema de transporte. Y vamos a llevar la placa. Ubicarla en el lugar preciso donde va a quedar o lo más preciso posible. Para no tener inconvenientes de estar corriendo lo que sería la placa. Ahí también podemos incorporar algunas herramientas que existen. Hay una herramienta que se llama ajuste de posición. Lo que va a hacer es acercar la placa a la medida que uno necesite. O sea, en lo que es la colocación de estas láminas SLIM. Siempre tenemos que seguir las condiciones de separación de junta, separación de junta perimetral, junta de dilatación. Todos esos aspectos los vamos a considerar tal cual una colocación normal. Esta herramienta te va a posibilitar a mover lo que sería la placa en el lugar preciso. Y una vez que ya lo tenemos colocado y posicionado en ese lugar que nosotros requerimos. Tendríamos que generar la presión para que ese diente que conformamos se distribuya. El aire que quedó entre cada uno de los cordones se vaya. Vamos a tener que generar presión. Esa presión la podemos realizar con herramientas manuales como las que conocemos. En este caso hay como si fuesen fratachos de goma que van a ir generando presión en una determinada superficie. Sin tener un punto único donde dar la presión y no partir la placa. Después hay herramientas mecánicas que son estilo vibrador. Que es una superficie que va vibrando simplemente y va dando la presión pareja en todo el lugar. Estas son herramientas que podemos incorporar a la hora de poder colocar la placa. Que el adhesivo se distribuya por toda la superficie y tengamos la cobertura que necesitamos. Bueno y como en toda colocación vamos a buscar que no se nos generen esos desniveles. Que tanto veíamos en lo que es las patologías estéticas. Para eso están obviamente los niveladores. Que muchos creen que los niveladores son para principiantes. Para gente que recién comienza a colocar. Pero no, la verdad que es altamente recomendable más en este tipo de placas. Que como dijimos, al ser delgadas terminan siendo flexibles. Si podés tener alguna deformación en alguno de los lados en todo el perímetro de la placa. Y podés llegar a tener esa patología. Así que utilizar los niveladores es lo que recomendamos. Esto va a evitar esos asentamientos entre placas. Va a compensar el alaveo este que estoy comentando. Y hoy en día existen niveladores que aparte de llevarte esa nivelación hasta poder empatinar. También tienen un determinado espesor en cuanto a uno de sus lados. Como para separar la placa y lo que sería reemplazar lo que es la cruceta. O sea, vas a tener las dos utilidades. Separar la placa y nivelarla. Eso obviamente en el mercado existe en variedad de niveladores que uno puede elegir. La cuestión es utilizarlo de la manera correspondiente para acabar con un trabajo de excelencia. Y ya cuando nos encontramos con lo que serían los cortes de este tipo de placas. Existen herramientas eléctricas y herramientas manuales. Siempre recordando que a la hora de planificar vamos a necesitar un espacio físico. Para poder trabajar el corte de estas placas por la dimensión que llegan a tener. Para lo que serían los cortes con estas herramientas manuales. Van a venir en diferentes marcas herramientas que básicamente son guías que se ensamblan. Y llegan a la medida que puede llegar a tener la placa. Y funcionan como un riel. Donde corre un carrito con la vidia que va marcando el esmalte de la placa. Una vez que se marca directamente le hacemos presión con unas pinzas que vienen. Hacia las dos puntas de donde está la marca. Y se genera el corte. Es simple. Estas guías también cabe destacar que hay que afirmarlas con unas ventosas que ya vienen incorporadas. Como para que quede todo ese riel firme para correr en una línea recta. Luego podemos encontrarnos con las herramientas eléctricas. Que simplemente lo que se le va a sumar sería lo que es la cortadora eléctrica que puede llegar a correr sobre el mismo riel. Esta cortadora eléctrica te va a dar la posibilidad de cortarlo a 90 grados como a 45 para realizar las terminaciones de los biseles en los encuentros que uno necesite. Y la terminación sea excelente sin inconvenientes. Y también en algunos cortes que podamos llegar a tener en cuadrados, por ejemplo rectángulos, por ejemplo una caja de luz o una mesada. Si nosotros queremos realizar un corte en una mesada, el cuadrado que tenemos que retirar lo podemos realizar con este tipo de herramientas. Esos cortes los podemos realizar sin problemas. Lo recomendable ahí también, como para que se lleven la recomendación del corte, sería realizar perforaciones en las esquinas. Siempre se realizan esas perforaciones con brocas diamantadas y luego se realiza el corte yendo de un punto al otro. Por ejemplo, esas perforaciones lo único que van a hacer sería absorber las tensiones que puede provocar la unión de esas dos rectas. Que al ser tan delgada la placa puede provocar tensión y fisurar. Esa es una recomendación básica para esos cortes interiores que tenemos de lámina. Bueno, Cristian, a ver, todo lo explicado hasta el momento, vemos que la obra tiene que empezar a pensarse de otra manera, ¿no? Digamos, desde la gente que trabaja y las herramientas. Sería interesante por ahí hacer un repaso de todo esto, como para que le quede a nuestro público bien claro cuáles son las necesidades para afrontar este desafío y no decir, no, esto yo no lo hago y permitirme yo trabajar con este desafío. Sí, como lo vemos hasta el momento, lo principal son las etapas que nosotros vamos a estar realizando, tener esa organización de obra, que básicamente se da con el tema de lo que es el tamaño, la dimensión que puede llegar a tener la placa. Que eso es lo que te perjudica, digamos, comparándolo con una colocación convencional, ¿sí? Y acá viene un punto importante, redondiando todo, digamos, toda esa planificación, esa organización de obra, la tenés que tener en cuenta en cuanto también a la cantidad de personas que vas a tener en la cuadrilla que vos vas a estar trabajando. Digamos, si con dos personas estás haciendo un trabajo con placas convencionales, acá vas a necesitar cuatro, cinco, no sé, eso cada uno lo va planificando en la medida que vaya utilizando las placas y lo más cómodo le parezca, pero en principio para transportar necesitas dos personas y otro que te vaya llaneando, eso ya se va manejando la cuadrilla en sí según las condiciones y habilidades que puedas llegar a tener, Mario. Y de mínimo necesitas dos personas, porque si ya podés tener, planificar la obra, digamos, que dos personas más, que sería una cuadrilla más grande, que vayan llaneando por lo que estabas comentando. Y si vamos repasando las etapas, podemos tener también el tema, si llegamos, ¿qué recomendaríamos? Si llegamos al tema del adhesivo, recomendamos, para este caso, dosificación manual. Dosificación, exacto. Nosotros hablábamos de las etapas principales que estábamos viendo en la colocación comparada, una colocación normal o convencional comparada con esta, en lo que es la dosificación, los mezcladores, en cuanto a herramientas, ¿no? Recién hablamos de organización, de la cuadrilla, de obra, y después tendríamos algo totalmente importante, lo que serían las herramientas. La dosificación teníamos el mezclador mecánico, que era de baja revolución y toda esa cuestión. La manipulación, con lo que son los transportadores, sistemas de transportadores, que tenían las ventosas hidráulicas, mecánicas, ventosas con bombas de vacío, ¿sí? En la colocación, simplemente lo que son las llanas, los vibradores o aplanadores que usábamos para lo que es distribuir el material. Y los sistemas de nivelación. Los sistemas de nivelación, importantísimo para esta y cualquier aplicación que estemos realizando. Y hay una que era de ajuste de posición, que era para acercar las placas, y por último lo que es el corte. Digamos, lo que más va a cambiar acá sería el tema de manipulación y el tema de corte. Que las máquinas cortadoras convencionales no llegan a cubrir el porte que tiene la placa, ¿sí? Que estaban las eléctricas y las manuales. Tenemos que pensar la obra de otra manera, es decir, la planificación tiene que ser organizada de otra manera. Es como que tenés que mover las cartas que ya tenés, incorporar alguna más y moverla de otra manera. Así que, si bien las placas se ven de una dimensión que por ahí acobardan, pero no, es simplemente organización de obra, es tener las herramientas correspondientes y utilizarlas como recomiendan cada uno de sus fabricantes, que la diseñaron para tal fin. Bueno, creo que podríamos afrontar ese desafío, ¿eh? Sí, señor. Bueno, Cristian, ahora llegó el momento de abordar las preguntas y consultas que nos han llegado. Vamos a leer algunas. Bueno, la primera nos dice, ¿puedo usar un adhesivo de porcelanato para pegar este tipo de placas? Y no, la verdad que no. Nosotros recomendamos lo que veníamos hablando en el aula, lo que es el Ultraflex Liviano, que es este nuevo adhesivo que salió y que va a acompañar lo que son las deformaciones que pueden tener este gran tamaño de placas. Y aparte lo que es el tiempo abierto que puede llegar a soportar. Tenés mucha superficie a cubrir y ese tiempo abierto puede jugar en contra si tenemos un adhesivo específico, pero termina siendo no utilizado para este tipo de colocación. Ah, y el tiempo abierto también va a servir cuando yo tenga el área esa de acopio, el área de trabajo, para que yo pueda extender y llevarlo tranquilo al lugar donde tengo que colocarla. Sí, te va a dar el tiempo necesario y en la colocación vas a tener la cobertura correspondiente, ese 80-90% de toda la superficie. Bueno, muy bien. Vamos a la siguiente. ¿Estas herramientas se encuentran en Argentina, Cristian? Sí, eso es lo primero que vemos cuando lanzamos una serie de productos. Generalmente son sistemas, digamos. Los sistemas se componen de lo que son los productos, las herramientas, bueno, esto es lo que serían las capacitaciones. Es todo un conjunto. Es por eso que todo lo que recomendamos está al alcance del aplicador. Bueno, si bien, bueno, obviamente según la zona puede llegar a costar que lleguen o no, pero es cuestión de relación de tiempo más que nada. Pero sí, en Argentina puedes conseguir este tipo de herramientas específicas para la colocación de lo que son estas placas de GIMP. Es una inversión, pero es una decisión si uno quiere ser más profesional, ¿no? Sí, 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 en ese tema uno no se tiene que quedar atrás porque hablamos de lo que son las vanguardias, digamos, esta performance de placas en algún momento van a quedar instaladas en el mercado como placas normales, cotidianas, que uno tiene que colocar. Así que ya se tiene que estar preparando para esta situación, ¿no?, a futuro. Bueno, muy bien. Continuamos con las preguntas y la siguiente dice ¿Cuál es la pastina ideal para este tipo de placas? Nosotros recomendamos, hay una pastina que se llama Design, la pastina Cloud Call Design, que es la recomendable. Igualmente, este tema no lo quiero tocar mucho en profundidad porque es un tema que vamos a ver en el aula que viene, que son el tema de juntas, pastines, bueno, todo ese tema. Y lo vamos a ver más en detalle. Totalmente, lo vamos a ver en detalle, así que les tiro el nombre, digamos, como la pastina Design, que va a acompañar lo que sería el brillo y la calidad de terminación de este tipo de placas. Solo podemos decir que es epoxídica, que les va a servir y va a tener, va a seguir con el agrado y con el diseño de la placa. Sí, 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 ya estás adelantando, pero bueno, sí. Bueno, Cristian, hoy vimos todo lo referido a colocación de placas de gran formato Slim. También debemos decirles, no se olviden de obtener su certificado digital a la siguiente dirección y van a poder continuar haciendo sus consultas. Nos vamos a quedar con el equipo del Centro de Formación Técnica para evacuarlas. Y como comentamos hace un ratito, en la próxima clase vamos a ver lo que serían juntas y pastinas. Así que muchas gracias por la atención, hasta luego y los esperamos.